y bienvenidos a su canal bienvenida aquí está el caro y escuchamos cuando aterrizó no ha criado todavía no y claro y si no hay dudas ahí como quien de antes hoy si definitivamente Me llega, me llega, pues se va bienvenida ahí Caro y pues ahí a todos los amigos suscriptores que pues están viendo nuestros videos decirles de que pues por acá está Caro compartiendo con nosotros y pues acá se va, viene llegando y por acá se va a quedar que va todo un buen rato. Sí, un buen rato, ahí va menos porque va a ir a pescar a la gente, entonces tengo que ir a pescar. Ay, de veras, y mi sopa Caro? No, ya no uso. Va, 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 ahí hay unos audios que le envía ahí. La señora, la que es de Guatemala, no alcanza. Ah, la viejita que es? No, pero es fácil, se le echa más agua. Y ahora es muy sopa va, bien rico. Como con cuánto dinero le alcanza a usted? Como unos 50 mil. Y así le alcanza? Así que es así todavía. Todavía es así. Todavía es llamadura. No, hombre, es que esto. No lo haría allá, joló, usted está mucho cerca. Y es que cuando se pasan así, cuando se pasan para el lado de donde está la puerta no se ve. No, no hay, no hay, no hay... No hay, no hay... No, tiene huevo. Tiene huevo, hay un montón, ve. Así que pues cuéntenos, Carolina. Cuéntenos, doña Caro. veo que le dimos estaba afligida usted va entonces le dimos ya va a empezar de recuperar el peso recuperé como 10 más de la cucha bien si bien rápido pero como ya me desmasen los vómitos y todo ya bueno ya pierde y ahora la comida ya no se vengan y como hacemos la cuenta porque yo después de la muerte como medio hondo a comer otra cosita entonces ya me está dando otra vez eso nos consta guache becaro guache nomás si le antoja y ustedes lo dicen y les vamos a decir que tienen que esperar para comer todos juntos no hombre es una broma es una broma ya sabe que le toca la oración vamos a esperar si quiere jocotas hay jocotas hay mil pa no es de nosotros pero ahí hay para los deseos que sea hueviado una mano de elote pregunta para caro que cosas le antojó más en su embarazo caro lo que va no no la yuca no plátano que bien no el elote no que bien que bien bien calmado hola un comentario Y le digo yo al hermano del nene, mire a los niños, le digo, bromeando, ¿vale? Sí, bien niño. Ellos niñitos, cuando salen la policía, les digo yo, salen con unos dos duis vencidos. ¿Ustedes conocían a la mamá Lagares? Sí, de la colonia, de mi ciudad. No la conocía. Viene de mi ciudad, de su pueblo. Sí, allá de mi colonia. De la colonia. Sí, pero ¿y usted vive en la colonia de Macarimba? En la calle Sinley, vive la caro. Ya, en Chacu. Y el borro vino y ya se fue para los estados. No, yo no así se llama, pues. ¿Qué? En la calle. No, ese es Sinley. ¿Tú ves? Sinley de los ricos. No veo Sinley. Me mudé. Ah, para arriba. Sí, es que me tocó mudar. Sí, hoy ya. Ah, pues bien. Hoy vive ya en la calle Sinley. ¿En la residencial Sinley vive? No, güey. Residencial Sinley. Vivo ahí porque ahí está la casa de mi suegro, va. Pero no es que... Ya está Carolina. Ajá, sí. Pues bueno, Carolina. Quiero acordar que antojo. Sí, hombre. Usted ya no lo dijo. Cusucos. La robo. Cusucos. ¿Qué es lo que me ha hecho? Ah, pues son antojos. No ha habido señal. De veras. Tiene una salida pendiente con Rene. Ahí se lo va a prestar, Mariela. Oiga, Mariela. Con el de Yur, Iván. Sí, vamos a tirar. Vamos a ir, vamos a dejar de aquí, de Beto, de Yur. Así que, Caro dice que no se acordó de algunos. Pero de los que ya cumplió. Sí, uno sí ya me acordé. Tacos. Tacos. Vaya, y ahí aventaron uno de los bichos ahí que se les arruinaron. Tacos. Carne asada también yo comí. Y... Ah, tacos de comer yo pequé. Nada de comer. Y los camarones. Pequé un par de tacos. Por ejemplo, la sopita que me tomé ahora. Claro, este... Callémonos, hombre. Reservémonos allí. Porque usted sabe, porque yo no sé si... Chiquititos de los camarones. Si se da la Mariela o yo, pero que me antojo eso, ponga. Sí, está despejado. Y lo que es que no es usted la embarazada, madre. Él o otra, si me embarazada. Porque uno nunca sabe. Seguirá la cosa, y no... Calle, nene, la panza suya, ella es natural. Y aquí al día, como le dijo, que iban a pujarse con otra. Nada más cree que quiere que me embarace otro. Solo para ver si la Mariela está fértil. No, claro. Pura influencia de nene. Fértil. Ahí le dio. No vas a igual que un... ¿Una parte bonita la vieja? ¿Qué le gusta compartir? Unos chistes que vas a hacer supuestamente el examen para ver si en el 100 no puede. Y el de la mujer dice... N... No, el del hombre dice NPS, el de la mujer dice una N. ¿Viste? N no puede, le dice. Y empieza a el estriarle, todo lo que decía la de N. NPS. Él no podía. N no podía, yo lo dije. Sí, por eso a veces las cosas suelen pasar. Suelen pasar. La Mariela es que mal hace de otro. ¿Qué tal? Él dice que no pueda. Sí, sí, por eso es que está serio. Ay, sí. Y de corazón, ¿no? Igual a otro. Me acordé de otro que le dice... 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 Una aprobación, una certificación a las palabras que don Ramón decía. Si yo pudiera... Ayudar. Ayudar, ayudara. Pero Dios sabe cómo la pasamos aquí y todo eso. Y la pasamos nosotros. Y mire él. Pero no se crean, amigos suscriptores. De todo el grupo que íbamos antes. Ya hay varios allá en la bussa. Y pues... Y ahorita él lleva el récord ahí en compartir con otras personas. Y así como hizo con ellos. Y pues decirle a Cuba que si un día... El villa... Y si un día... Y si un día... Pues él ve a otra familia necesitada. Aunque no se le ha desconocido. Sí. La verdad que Roro se ha llevado un 10, un 20, un 100, un 1000%. Y se fijó cómo les alumbraba la lámpara, caro. Si eso no les alumbra, caro. Sí, pobrecito. Es más que ella está bien enfermita. Preguntaron por ustedes. ¿Vio el video? Ahí le mandaron un saludo. Te digo yo... ¿No lo he visto? ¿No hay saludo? En Libres del Campo. Ah, no. Vi el de Contracción. Gracias allí por no traicionarlos. ¿Ah? Le preguntó por la Caroba. ¿No? Sí. Ajá. A nosotros pronto. Voy a ir al rato a verla. A mi casa va a llegar a medio camino. Ajá. Vieja que hoy sí me canso rápido. Ya como ya empieza a quitarse la panza. Sí, pero ya le va a pasar. Sí, no sé. Necesito más. Ajá. Ya después yo no voy a poder con la panza. Con el niño aquí chingado. De gordo. También si estuviéramos aquí asando las carnes. Eso. Sí, pues va. Y ponerle el sazón. Es todo. Es como la niña era ser y me preguntó por la cara también. Ay, yo cuando veo la carita a mí me da una cara de río. Pero me acuerdo. Cambiarle el nombre y qué quieres. Sí, sí. ¿De ver, papá? Sí. En mi celular la cambió. Sí. ¿Cómo se va a ir? ¿No se va a ir? Estamos por los miedos. Sí, es puro relajo. No, pues está bien linda la niña. Está bien gordita, bien chula. No parece que tenga los meses que tiene. Exacto. Así que lo que sea el niño. No me he hecho que era ser. Sí, por acá tenemos a la mamá de Gaby quien está colaborando acá pues en asar ahí la pechuga de pollo. No es el primer nieto de... No. Ya tiene más nietos. No, no más. Pero... Es el otro que va con piranjo también. Ah, de veras el del muchacho. Es el del del. Va con piranjo también. Qué bueno, qué bueno. Pero ve, por 20 días parece que no lo llevo. No, 18. Porque si sabías no lo llevo. Sí, sí. Son billitas. Son billitas. ¿Cómo ha sentido usted cuando la da y por primera vez le dijo que iba a ser mamá? Ay, yo me sentía en mi hija, pero... Sí. A ver cómo irá a ir a esta cipota. Por ser primero. Ah, por ser primero. No, si es que yo pienso que uno cuando es primerito, como va a guinar, que a lo que va, a uno le da miedo. Este. Pero ya, ya el segundo, así porque yo me acuerdo. Pero al primero va a ignorar, en segundo, no sabe nada. Pero al segundo ya uno ya... Ya sabe lo que pasa en la sección. Me le va a tocar para si me dice porque ya sabe que lo va a tocar. Exacto, cabalito, cabalito, cabalito.